Llegué a Venezuela el 18 de junio de 2017. Han sido seis años de trabajo intenso, marcados por cientos hasta miles de encuentros con una amplísima gama de venezolanos, no solamente políticos y diplomáticos, sino emprendedores, académicos, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, comunidades indígenas y muchísima gente admirable de la ciudadanía venezolana. Son demasiados proyectos para poder nombrarlos a todos, pero abarcan desde promoción de los derechos civiles y políticos, igualdad de género, derechos LGBT+, salud sexual y reproductiva, hasta alimentación, desarrollo sostenible, telemedicina para poblaciones indígenas, inclusión de personas con discapacidad y promoción del deporte. Señoras y señores, mi misión en Venezuela culmina el próximo 3 de agosto. Nunca pierdan su optimismo porque es contagioso. Esa forma con la que ustedes enfrentan los problemas y las crisis que consiste en trabajar sin desfallecer y además con una sonrisa. Es realmente maravillosa y es lo que más me ha impresionado. Ustedes poseen una cualidad preciosa que se manifiesta en sus ganas insaciables de conseguir un futuro mejor para sus familias y para Venezuela. Amigos venezolanos, me voy a trabajar en otro país porque mis funciones así lo exigen. Pero dejo mi corazón por siempre en el Ávila, en Roraima, en Petare, en Apure, en Katia y sobre todo con ustedes. Despedirse nunca es fácil y menos cuando uno no se quiere ir de un sitio que considera prácticamente como el suyo. Gracias por haberme recibido como lo hicieron, con un cariño sólido y sincero que nunca olvidaré. Y nuevamente gracias por acompañarnos hoy en este día de fiesta nacional. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Francia! ¡Viva la amistad franco-venezolana!